Estamos en Carras y aquí iniciamos nuestro viaje por la provincia de Girona. Nos hemos acercado a la localidad de Ostalets, en el sur de La Garrocha, para conocer la febia anual de la siega. El olor a hierba fresca, a hierba recién cortada, a naturaleza, a vida. Vivirlo conmigo. Amigos, el Val de Nuria. Estamos en la Val de Embás. Esto es una masía de pollas. Amigos, nos hemos desplazado a la localidad de Blanes, en Costa Brava, y estamos en el jardín botánico Marificio. Esto es impresionante. Es una de las mejores sensaciones que se pueden tener. Impresionante. Es la zona adaptada de una de las playas de Girona. Seguimos en Calonge y estamos en la playa de Torre Valentina. Una playa accesible. Continuamos en Puixerda y estamos en la Plaza de Santa María. Estamos en la ciudad medieval de Besalú. ¡Nos vamos! Esto es un sueño. Yo estoy viviendo un sueño. Estoy muy emocionado. ¡Puta madre! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias, tío! ¡Gracias! ¡Gracias!